La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana advirtió sobre los efectos que podía generar en Nicaragua el encarcelamiento de los líderes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas. Estos hechos van en contra del desarrollo del país y causan inestabilidad política y social. Atentar contra la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias para este mismo, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica. La Corte Suprema de Justicia es señalada por diversos organismos no gubernamentales de ser controlada por el partido de gobierno para encarcelar a los críticos de la administración Ortega Murillo. Sin embargo, el diputado oficialista Carlos Emilio López asegura que ese poder del Estado es independiente. Es el poder judicial de Nicaragua quien resuelve sobre la culpabilidad o sobre la inocencia de alguien que ha sido señalado como infractor, como delincuente, frente al orden penal o al orden jurídico nicaragüense. Según analistas, la inestabilidad política ha repercutido en la economía. Solo en 2020 la inversión extranjera directa cayó un 63% de acuerdo al Banco Central. El analista y ex diplomático Edgar Parrales considera que para revertir esta realidad el gobierno tiene que definir varios objetivos. Necesitaría primero dar una muestra en el transcurso del tiempo de que si realmente las cosas han retornado a su caudal, de que ya no haya la toma militar del país por todos los ámbitos, de que no hay represión, de que hay libertad de expresión, de manifestación, de reunión, de pensamiento. Las relaciones entre el sector empresarial y el gobierno se agravan a menos de 15 días de las votaciones, en las que el actual presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.